¿Esta cuna qué es? ¡Es un huevo de dinosaurio! ¡Es una cuna gaming! A ver, niña, ve a ver a tu hermano alieno ¿Qué es eso? ¿Tu hermanito? A ver, ya la podemos ver quién es su madre, ¿no? Obrera de polinización senior 3 ¿Cómo? Escuchadme una cosa, a partir de ahora quien quiera pintar se va afuera Estaba por saco No cabe... es que tengo muchos hijos ¿Estás enfadada? ¿Por qué? ¿Estás celosa? Hermano, hermano, lo he deseado Mira, Juana, la vida es así Me abdujeron Como si fuera mi culpa, ¿sabes? Se me llevaron Juan Enrique, ¿por qué sigue en bata? Porque le queda divina como un guante Niña, cálmate A mí berrinches los justos, eh, niña Que te encierro ¿Le puedo hablar de la pesca a la niña? ¿Estás celosa? Sí, sí ¿No le gusta alieno? Que a mí no me gustas tú, hombre Que es que se lo tengo que decir Vete con tu padre, payaso trágico Que te dejó aquí Yo voy todavía con la bata del hospital Y ya está la niña haciéndome morritos Vete con tu hermano Carlos La niña tiene pinta de que le va a poner una almohada en la cara al niño Cuando sea por la noche, eh ¿Qué puede hacer la niña para desenfadarse? Cogerte una rabieta Pues que se la coja, ¿no? Espera un momento ¿Va de invierno ya la niña? Vente aquí ¿Aquí? Y ahora, si tienes una rabieta, la tienes aquí A mí no me mares Vale, ahí va